financiamiento universitario, la sorpresa que ante números económicos y sociales bastante preocupantes como los que se conocieron esta semana, obviamente producto de todos los desaciertos que vienen ocurriendo en la Argentina hace tanto y de cómo se intentan corregir, esperemos que pronto, sea la fecha del 2 de octubre, que se viene dentro de poco, la marcha por el financiamiento universitario, o sea que la protesta viene por el lado del financiamiento universitario, cuando en realidad tiene poco de equitativo, poco de equidad, con el planteo que venimos teniendo hace tantos años, creo que desde la década del 40, que se implementó esta gratuidad, donde el presupuesto de todos, al que aportamos todos, ricos y pobres, va como beneficio para muchos que tendrían bastantes recursos para pagar su universidad. Vamos a charlar del tema porque recibí un trabajo esta semana muy interesante con el ingeniero Manuel Solanet, economista de la Fundación Libertad y Progreso, recibió este trabajo de la Fundación y tengo ganas de charlar entonces con Manuel Solanet. Ingeniero, ¿cómo le va a Carlos Clerich en Ecomedios? Lo saluda, ¿cómo anda usted? Bien, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, bueno, le agradezco mucho. A ver, ingeniero, realmente muy interesante el trabajo que hizo la Fundación respecto de esto, sobre todo apuntando a este fenómeno extraño, ¿no? Que estamos defendiendo una gratuidad y una autonomía que tiene poco de equidad y también poco de autonomía. Efectivamente, la dependencia de las universidades nacionales del presupuesto del sector público nacional le quita la autonomía que se pretende. Son dependientes de fondos que estamos viviendo en este momento, que siempre van a ser insuficientes. Lo que nosotros hemos visto, también venimos estudiando este tema hace tiempo, que hay información suficiente para decir que hay por lo menos más de la mitad o algo menos de la mitad, pero en ese orden está, de alumnos que están en hogares que pueden pagar su universidad. Muchos de ellos, incluso la gran parte de ellos, vienen de escuelas privadas. Cuando llegan a la universidad es gratis. Y esto significa que hay alguien que paga por ellos, porque no hay nada gratis. Cuesta. Es el que paga por ellos es el contribuyente. El contribuyente puede ser un hombre de buena posición, pero también puede ser una persona que te cuesta llegar a fin de mes. De manera que no es equitativo, no es justo. Y nosotros lo que proponemos es hacer un asentamiento selectivo basado en información que existe, que puede partir de declaraciones juradas o la situación impositiva de la familia del hogar o de ellos mismos. Y promover que aquellos que puedan pagar, paguen. Haciendo números, el presupuesto universitario de este año, el año 2024, daría un costo por alumno por medio por mes de 80.000 pesos. Pensemos que las cotas en las universidades privadas están entre 300.000 y 800.000 pesos por mes. De manera que estamos hablando de cifras chicas. Si hiciéramos pagar el total del costo universitario de aquellos que están en un nivel alto o medio alto de recursos, daría una cota por mes de 168.000 pesos. Pero habría más de un 40% que no pagarían, que continuarían teniendo la universidad gratuita. Esta es una alternativa. La repaso un poquito. Estamos hablando entonces de un universo de un 40 y pico por ciento que estarían en los niveles más bajos de ingresos, que seguirían pagando cero. Un nivel medio que podría estar pagando alrededor de 80.000 pesos, más o menos, y un nivel alto, los niveles más altos de la sociedad, que pagarían una cuota de alrededor de 170.000 pesos, redondeando, cuando una universidad privada está de 300 a 800.000 pesos, ¿no? Así es, exactamente. Esos números redondos son así. Nosotros decíamos, el nivel intermedio, que es un 20% del alumnado que paga en media cuota, el 37.7%, por ser preciso, son los que venden bares de ingresos medios altos o altos, que pagan 168.000. Con eso se cubriría el presupuesto de este año, estando en niveles tan bajos respecto a la enseñanza privada, creemos que todavía se pueda aumentar un poco eso para no solo cubrir el presupuesto, sino aumentarlo sensiblemente. Y además habría otras posibilidades de ingresos que la universidad no los utiliza, como son ingresos provenientes de investigación o de donaciones, que en otras partes del mundo existen, ¿no? De manera que la universidad está en posibilidades muy concretas de no tener que depender de un presupuesto público donde la consigna es, no hay plata. Exactamente. Bueno, después han trabajado, esa es una de las posibilidades. Hay otra intermedia donde podría asignarse una partida del Tesoro Nacional por un monto mucho menor que el que cubre, obviamente, todo el presupuesto universitario. Y que bajaría un poco las cuotas. También se habla de una posibilidad de un pequeño aporte, en el caso de los niveles más bajos de ingresos. Pero bueno, son distintas alternativas que se piensan para cubrir un presupuesto. Es un aporte simbólico para que no exista esa cuestión de que unos pagan y otros no. Claro. Pagan proporcionalmente a las posibilidades. Porque lo curioso es también que se habla de la autonomía universitaria o de la autarquía universitaria, pero en realidad tiene poco de autarquía porque en realidad todos los fondos provienen de afuera del Tesoro Nacional. De esta manera serían las propias universidades las que podrían administrar ese dinero, ¿no? Por supuesto, serían capaces de administrarlo autónomamente, lo cual trae una cantidad de ventajas también. No solo la autonomía, la independencia respecto al gobierno de turno, sino también cierta competencia entre las universidades para que podrían dar mejor, más calidad de enseñanza y podrían dar ventajas también monetarias, cobrando menos de lo que cobran las universidades privadas. En fin, esto es una cosa que entra en un terreno donde hay cosas casi religiosas. La gratuidad universitaria está muy defendida por el estudiantado y por una parte muy importante de nuestra población. Lo mismo que el ingreso irrestricto, que es algo que tampoco en el mundo existe prácticamente. Son temas que hay que abordarlos porque, aunque sean políticamente incorrectos, lo que es incorrecto es que lleguemos a arrastrar en una situación de este tipo. Claro. El trabajo también tiene una referencia muy interesante. Yo lo voy a, el que quiera de nuestros oyentes, lo ponemos a disposición. Tiene una referencia muy interesante también de cómo son los regímenes en los demás países. Lo más parecido a la Argentina podría ser México. Según dicen ustedes, Brasil tiene gratuidad, pero tiene muchas más restricciones en cuanto al ingreso. Después hay una serie de países europeos que sí tienen gratuidad. El caso de Alemania o los países escandinavos, pero bueno, tienen otros potenciales. Pero, bueno, en la región incluso hay sistemas distintos. Uruguay que apelan mucho también al aporte de los graduados o situaciones como Estados Unidos o Chile, donde también puede haber endeudamiento a futuro de los profesionales después que van pagando cuando se reciben. Hay una gran variedad. Hay una gran variedad que acá podrían expresarse también, el préstamo de honor. El Estado puede subsidiar la tasa de interés del préstamo que da el sector privado a la banca, para que el que estudia tome un préstamo sin aportarle garantías propias y con la tasa de interés muy baja, y devolver ese préstamo después de haber sido graduado, dos años después de recibirse, cuando ya esté en condiciones de pagar y poder hacerlo. Hay muchos arbitrios que no necesariamente implican que tenga que cubrirse la totalidad del costo con araceles. Pero si vamos a las cifras, vemos que es factible hacerlo. De manera que la primera alternativa es esa. Los que puedan pagar, que paguen. Es una cosa tan lógica, tan equitativa. Lo que quería decirles recién es que la reforma que está vigente, que es la Constitución reformada en el año 94, tiene un artículo que habla de la gratuidad universitaria, pero agrega que tiene que hacerse con equidad. Tomando esa palabra, estamos seguros de que esto es posible sin afectar o sin caer en la inconstitucionalidad de la medida. Yo creo que es oportuno pensarlo ahora, que está en crisis el financiamiento universitario, por eso hemos hecho este trabajo y venimos analizando hace mucho tiempo y nos hemos dado a conocer. Y creo que va a tener mucha repercusión, porque la gente no ha discutido esto siquiera, no ha pensado en la lógica de que alguien que motive un costo, tiene que pagar ese costo, salvo que haya un motivo muy fuerte para que se lo pague otro. Claro, claro. Bueno, cuando hablábamos de la historia, decíamos, porque siempre se habla de la reforma del año 1918, pero en realidad el sistema gratuito como lo conocemos hoy, data de la década del 40, ¿verdad? Que en realidad tenía el propósito en el gobierno peronista de subsidiar a los hijos de obreros, pero después se hizo general. Sí, exactamente. La reforma no estableció la gratuidad, pero en el año 49 sacó un decreto donde estableció eso, universal. Antes, en el segundo plan quinquenal había postulado la gratuidad para los hijos de obreros. Inclusive creó alguna universidad para hijos de obreros. Pero el decreto del 49 fue un decreto de corte demagógico, pero no necesitaba el apoyo del estudiantado universitario, que lo tenía siempre en contra. Claro, claro. Ahí ya salió con ese tema. Bueno, y después, el trabajo es muy interesante para ver, dentro de otros datos, la cantidad de ingresantes que tenemos y la cantidad de ingresados. Obviamente, en la comparación con otros países, la Argentina está muy alto en el número de ingresantes y muy bajo en el número de ingresados. Es otro elemento a tener en cuenta también. Exacto. Eso hace que haya un costo excesivo también por ingresados. Bueno, todo esto, yo digo, está marcado en una cuestión, obviamente, ideológica y política. También porque, a mí, yo decía al comienzo del programa, lo sorpresivo es que con números de la pobreza, como hemos conocido esta semana y demás, el motivo de la protesta próxima que tenemos en carpeta, que es el 2 de octubre, tiene que ver con el financiamiento universitario. Es medio rara la Argentina, ¿no? Correcto. Yo creo que es oportuno ahora traer a corazón esto. El querer depender del Estado, que el Estado pague todo, nos ha llevado a la pobreza. Una de las causas que ya conocemos, que es evidente que ha sido así, es que el Estado ha gastado más de lo que recauda y esta ha sido la causa crónica del desequilibrio que tenemos y que ha llevado a este país a lo que está. De manera que no hay que hacerse acá distraído con estas cosas. La gente va a manifestar que está defendiendo la gratuidad universitaria. Muchos de ellos están gozando de ese beneficio sin que fuera necesario hacerlo y que no es lógico que sea así. Sí, porque después tenemos, como usted decía hace un rato, vienen de un colegio privado donde pagan altísimas cuotas, pasan por la universidad pública gratuita y después se van a hacer máster a universidades extranjeras con altísimos costos de nuevo, ¿no? Exactamente. Hay mucha hipocresía. Mucha hipocresía, exactamente. Sí, realmente. Es increíble que todavía tengamos estas dificultades para entender el tema, ¿no? Y que con pretendidos argumentos ideológicos, bueno, sigamos hablando como si se le fuera a quitar el beneficio a los más humildes o a los que más dificultades tienen para acceder, ¿no? Cuando la idea sería todo lo contrario. Exactamente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, buenísimo el trabajo y, repito, está a disposición de los oyentes que quieran. Ingeniero Solanet, le agradezco muchísimo el rato que nos dio. Le agradezco a ustedes. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El ingeniero Manuel Solanet, economista de la Fundación Libertad y Progreso.